Preparame, Señor, para ser tu voluntad Diciendo cada día, Señor, por el poder de tu amor, Señor Cúmeme con tu amor, rodeame, oh, Señor Tómame, cerca quiero estar, yo cerca quiero estar, oh, Señor Mirar, es verdad, nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Cúmeme con tu amor, rodeame, Señor Cúmeme, yo cerca quiero estar, oh, Señor, para ser tu amor Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, así, así. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, por el poder de tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!